Buenos días, muchas gracias señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Muchas gracias, señor Intendente, Coordinador General de Juntos, Diputado Wilma Caballero, señor Alcalde, muchas gracias, su Secretario, muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy, y por sobre todo, a todos ustedes, a los participantes. Los participantes son aquí por lo que estamos, y estamos hoy por ustedes. Es decir, nosotros trabajamos, y realmente trabajamos, para lograr estos momentos de felicidad. Hoy para mí es un día de felicidad muy grande, como lo es para ustedes. Este gobierno nacional, comprometido con lo que es esta problemática, está trabajando a lo largo y ancho del país, en forma simultánea, con todas las intendencias, para que miles y miles de uruguayos puedan acceder a tener su techo propio. Un sueño que queremos y estamos comprometidos para que se convierta en realidad. Hemos querido, fundamentalmente, en esta semana, acelerar a fondo para que pudiéramos entregar las viviendas antes de la llegada de la Navidad. Tal es así que en esta semana hemos entregado viviendas en Las Piedras, en Rivera, en Tacuarembó, en Salto, ayer en Castillos, hoy aquí en Río Branco, estaremos en la tarde en Melo, y siempre entregando viviendas, de los distintos programas del Ministerio de Vivienda y del Sistema Público de Vivienda. Pero para que eso sea posible, como todas las cosas, se necesita tener recursos, es decir, tener dineros, y este gobierno nacional comprometió dinero para que esto sea posible. Y es así que esto que estamos viendo aquí, estas magníficas casas que vemos acá, costaron algo así como 2.400.000 dólares. Cifra muy importante y que en el departamento superan los más de 10 millones de dólares en los distintos planes del Plan Avanzar y de Juntos. Es decir, estamos trabajando muy fuerte y seguiremos trabajando para que los más infelices sean los más privilegiados, como dijo el General Artigas. La semana pasada también estuvimos en Trinidad entregando viviendas, en Mercedes entregando viviendas, en Fraiventos entregando viviendas, es decir, todos estos días estamos entregando viviendas. Y son viviendas, no son humo. Por cierto que ustedes la van a disfrutar, porque queremos que realmente ustedes construyan familias y que sus hijos puedan educarse en un lugar muy digno, en casas tan bonitas como son estas, con todas las comodidades que aquí recién las detallaron. Yo como Ministro de Vivienda quiero una vez más comprometerme entre todos ustedes de tratar de lograr el máximo y dar el máximo para que miles y miles de uruguayos lleguen a la vivienda y que sean viviendas de calidad, que sean viviendas de calidad como estas que estamos viendo aquí. Por eso seguiremos trabajando duro, seguiremos trabajando en esta misma línea y les puedo asegurar que este gobierno duplicó su presupuesto, porque los presupuestos anteriores eran de 240 millones de dólares, cifras muy importantes, pero este gobierno duplicó con un fideicomiso por 240 millones de dólares más para que esto se hiciera realidad. Y seguiremos trabajando mirando hacia el interior de la República con un ministerio en movimiento, como nos gusta decir a nosotros, yendo a los distintos lugares, entregando viviendas más y más llaves para todos los uruguayos. Muchas gracias. Tuvimos la suerte, y el grupo tiene la suerte, y el Juntos tiene la suerte, y siempre damos las gracias de contar con el señor presidente, señor ministro, subsecretario, señor intendente, el alcalde, el diputado, todas las autoridades nacionales. La primera vez que tenemos al gobierno en pleno. El Juntos, esto lo valida y lo institucionaliza. El Juntos es una política pública que nace por una votación unánime y que ha derivado en un programa que hoy tiene un alcance nacional, que se ha ido un poco más al interior de lo que era antes en área metropolitana. Es una política pública y una herramienta social y no de otro tipo. Eso es el Juntos. El Juntos es socio habitacional. Por eso si ustedes vieron, tantas actividades sociales, mucho más que trabajo en obra, que es lo que desarrollaron. Este grupo trabajó 16.000 horas, más de 16.000 horas en trabajo social. Más de 16.000 horas. Acreditaron saberes, viajaron, están en el programa de salud bucal, hacen piscinas, trabajan muchísimo. Eso es el Juntos. El Juntos es un sentimiento. Y yo quiero dar gracias, primero que nada, a todos el equipo técnico y principalmente... A los trabajadores que están allá atrás. A los trabajadores que sin ellos, sin esos trabajadores no hubiera sido posible que hoy, que en la meta de todos los años, puedan pasar las fiestas en una casa digna. Y para aquellos que creían que en Melo no se podía, les voy a decir que en Melo sí se pudo. Y le vamos a pedir al Presidente que se dé una vueltita. Yo sé que tiene una cantidad de actividades. Pero ayer estuvieron trabajando hasta la noche para poder terminar. Hicimos la sanitaria, todo. Y tenemos 18 familias que salen de uno de los peores asentamientos que tiene el país, que es Bañado de la Saturna. De ahí esas 18 van a salir y se van a trasladar a Ancina, que es el grupo de allá. Así que sí se pudo. Y gracias... Después de dar gracias a todos ustedes, voy a dar gracias a UTE, porque las casas que son nuevas, que no es lo de antes, que vienen revestidas, que vienen con bajos mesadas, que hay cosas que parecen que no son importantes, que vienen con botiquín, vienen con un calefón y vienen, gracias a la Dirección de Energía del Ministerio de Industria de Energía, vienen con una heladera. Gracias. Vienen con una heladera. Así que bueno. Es dignidad. Es dignidad. Ahora, ustedes están acá porque son los que estaban, de los 80 y tanto, los que estaban en precariedad, la peor precariedad habitacional y las necesidades básicas más insatisfechas. Que es lo cual, por lo cual camina el Juntos. El Juntos hoy, y gracias a este gobierno, camina solo. Camina solo. Ya no depende de que vayan a pedirle a alguien, como en la primera etapa, para que lo incluyan en una vivienda. Ya no depende del Mides para que los anoten una lista. El Juntos, gracias a todos estos técnicos que recorren el país y ven las necesidades que tienen, confeccionan las listas y acorde a eso, ustedes están acá. No me quiero extender mucho porque somos varios los oradores. Muchísimas gracias. Gracias, participantes, por todo lo que nos han dado.